El control, el control DJ Antony Vivas Simplemente Escúchalo Bueno No llamaron mi puerta Y a la vida allí estabas No es sensual Debajo de la almohada Es nuestro puerto de hadas Y tú eres la princesa De la boca de presa Que quema cuando besa Y cuando está callada El pasajero de tu corazón El que te ama de verdad Soy yo El que te llena como nadie Es tan solo un extranjero Buscando visa para darte amor Yo sé que tuve tus noches de amor Nena Yo te dejé entrar en mi corazón Nena Sí Como loco te quise morir Te quise morir Llamarme solo un cigarro Antes de dormir Antony Viva Desearte y no tenerte junto a mí Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Buenas noches Es muy bueno oír tu voz Te quiero Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento amor De nuevo junto a ti Yo, el tigre Rafael Les presento al DJ Anthony Fibos El que se quedó pegado Se quedó pegado No debemos de pensar que ahora es diferente Ni un instante como este queda en mi mente No se piensa en el verano No se piensa en el verano cuando está la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Y el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú No podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú La mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo Tu amigo de verdad Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguir adelante Como tu amigo o tu amante Ese soy yo, la persona que siempre está allí En el momento en que tu necesitas Ese soy yo, el que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguir adelante Como tu amigo o tu amante Me desespero de tanta soledad Sé que esta noche tan poco tú vendrás Será muy tarde si te siento llegar Cansada como siempre sin deseos para amar Me dices duerme, no quiero molestar Ya estoy alto de tu amabilidad Cuando te acuestas te siento como cesar Te juro que esta noche nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis ciudades Me siento inquieto con ganas de vivir Hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelve a estremecer Una explosión de fuego Una noche de placer Hoy voy a darme a la fuga Cometeré una locura Ya me cansé de esperar Me voy a escapar No voy a aventurar Voy a darme a la fuga No pensaré en la censura Voy a probar libertad Me voy a olvidar De todas mis ciudades Hay un beso que no he dado Un sueño que no he cumplido Un camino no seguido Una palabra apretada Entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente Una promesa en el aire No me detengas ahora La caricia mejor Que tengo afán de quererte Y ahora me pregunto ¿Qué habrá? Más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte En mis noches Nada más Nunca se sabe corazón Que habrá en tu vida Después de hoy Nunca se sabe si es así Porque no hay manual Para ser feliz Hay algo que no te he dicho Porque ya sé lo que anhelo Que puedo morirme hoy Si tengo todo tu amor Si me hace falta tu abrigo Y ahora me pregunto ¿Qué habrá? Más allá del cielo y el mar El sueño de tocarte En mis noches Nada más Nunca se sabe corazón Que habrá en tu vida Después de hoy Nunca se sabe si es así Porque no hay manual Para ser feliz DJ Anthony Vivas ¿Cómo no creer En el amor? Si contigo todo sucedió O si ¿Cómo no creer En el amor Que me dabas Niña mía En cada abrazo En cada caricia Lo dabas todo Con una sonrisa Tú eras la única Tú eres la única Que me ha dado amor La única Tú eras la única Que de la nada Hizo fantasía Echando penas Del alma mía La única Tú eras la única Que se ve entera Siempre a mis manos Que siempre estuvo Después de amarlos Y solo tú eras Mi dueña Mía Tú eras la única Dueña De mi amor Si no entiendes Mi mirada Si no sientes Mi calor Si no escuchas Mis latidos Que te llaman Madrindos Si no sientes Mis caricias Si no te quema Mi pasión Si no entiendes Que te quiero Con las fuerzas De mi corazón Avanza y dime Es lo que tengo que hacer Para poderte Convencer De que te amo Si no te basta Con la furia Y la quietud Que hay en los besos Que nos dan Pues que tu amor No es tan grande Como el mío Y no lo puedes Comprender Avanza y dime ¿Qué es lo que tengo que hacer Para poderte Compensar De que te amo Si yo me quemo En el fuego De tu amor Cada vez que nos abrazamos Y hasta dejo Y hasta dejo De ser mío Por ser tuyo Cuanto hacemos Ser amor Avanza y dime ¿Qué es lo que tengo que hacer Para poderte Convencer De que te amo Si doy la vida Por ti De buena fe Te entregaría Hasta mis manos Y que con ella Sin mi sangre Dibujarás El camino De los dos Avanza y dime Les habla y saluda Richard Ollarve Voice Over Les presento a DJ Anthony Viva Puede ser La noche clara Ese brillo En su mirada Ese algo Que ella tiene El aroma Que la envuelve La manera Tan extraña De jugar Sobre mi espalda Las burlujas En la copa El carmín Sobre su boca Puede ser La fantasía Que ahora pasa Por su mente Ese andar Tan su vestido Tan pausado De repente El color De su vestido Ese talle Sobre el vientre Esta música En el aire Ese algo Que enloquece Me fascina Esa mujer Cuando asume Su papel En el fuego De amor La manera Tan sensual A la hora De insinuar Que la llene De pasión Me fascina Esa mujer Su manera De querer Me ha robado El corazón Mi amor Me fascina Esa mujer Cuando asume Su papel En el cuerpo Del amor Acaríciame Como aquella noche En la que Tu piel Se confundía Con la mía Cuando nos sentimos Más que humanos Y el mundo Estaba en nuestras manos Acaríciame Como aquella vez Ven y abrázame Hasta que Él me olvide Que es tarde Y hay cosas Que reclaman Sus derechos Que tú volverás Sobre tus pasos Que están esperándote Otros brazos Ven y abrázame Hazme olvidar Que ya te vas Asesíname Porque si te pierdo Sé que no podré Vivir con todos Mis recuerdos Átame a refugio De esta cama Para que no piense En el mañana Asesíname Pues no podré Vivir sin ti En las fantasías Que he tenido En mi vida Se rompió Una barrera Que me dio Ternura Dentro de un simposio Que tuve en mi mente Viste la elegida De aturdir mi mente Y mi adrenalina Corre De solo verte Y no quiero Que te extrañen Porque he sido franco A veces es mejor La verdad Y no vivir De engaños Pégame una bombetada Si quieres Yo aguanto Pero esto que ahora siento Ya no lo cayó Y es que estoy Loco por tenerte Loco por besarte Loco cada año Por acariciarte Loco, loco, loco De remate Y es que estoy Loco por tenerte Loco por besarte Loco cada año Por acariciarte Loco, loco, loco Por amarte VJ Anthony Vivas Vives con él Como un estatua con él Nunca una flor Ni un deseo prohibido Que te haga vibrar en la piel Señora de quien Un mandiquí de papel Que teme dejarse llevar Por miedo a llegarse a romper Vuelves aquí Siempre regresas a mí Hay en tus ojos Un grito callado Y aún no se atreve a salir Cañas, no sé Nunca supiste mentir Basta de ser la señora ¿Por qué no la amante infiel? Atrévete A sentirte deseada Atrévete a sentir Que hay un hombre en tu cama Y que soñaste despierta Venga la puerta entre abierta Venga a volar la ilusión Antes que quede muerta Antes que quede muerta Atrévete A sentirse de amada Atrévete a vivir Sin pensar en mañana Aún no te has dado ni cuenta Que vives la vida media Viva en las noches De una pasión Alguna vez Cuando el amor se acaba Y no hay más pasión Llega la soledad Quemada el corazón Uno se siente tan triste Uno se siente tan solo Uno presiente que ella Tiene otro amor Por eso trato de buscar En otro amor Ese amor que nunca encontré En ti Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar Mi corazón Perdido Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Mi mujer se pregunta Cómo No podría olvidarte Esa mujer Y no hay más Entendí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor Se acaba Yo te di lo que soy No lo supiste ver Tan solo finías Tú no me querías Hoy lo pude entender Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y me refugio en la soledad Para no llamarte Y mi alma se pregunta Cómo olvidarte Ese amor no queda en nada Comprendí que no me amabas Hay que tener que tener Cuando el amor se acaba Te voy a hacer feliz Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no sería aquel Vagamundo equitado Y así como un gorrión Beberé de tu mano Beberé de tu mano Y a ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Tu amante y compañero Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre sábanas blancas Y en el haz de mis sueños Conocerás el alba Y así me siento Y así me siento Y así me siento Y antes de eso seremos Recorreré tu cuerpo Me dormiré en tus sueños Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Hey tú La que pasa del arco cada vez Es que no tienes ojos para mí O es que no te intereso Si tú Es que no vas a oírme ni decir Que me gustas y estoy loco por ti Y por qué no lo intentas Pruébame No me desprecies sin saber por qué Dame una noche nada más Y luego tú verás Pero antes Pruébame Sin compromiso Cuánto pueda hacer Tan solo una oportunidad Amor ya me dirás Qué mal te puede hacer DJ Anthony Viva Casi nada Casi nada Siempre viví Temeroso Al amor Maledito Salí De un viejo amor Cuando llenaste tú Estaba lleno El dolor Y comencé A sentir Que había un mañana Al amor A mi vida Le das Mucho más El amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Juras de mi corazón De una herida mortal Por ti Por ti Comienzo yo a vivir Por ti La vida comprendí Por ti No quiero permitir Que nuestro amor Que nuestro amor Se acabe Seré siempre De ti A mi vida Le das Mucho más Que el amor Porque eres la razón Para poder respirar Entre alas de cal Viajaremos los dos Juras de mi corazón De una herida mortal Por ti Comienzo yo a vivir Por ti Por ti La vida La vida Comprendí Por ti No quiero Permitir Que nuestro amor Se acabe Seré siempre De ti Por ti Comienzo yo a vivir Por ti Por ti La vida Comprendí Por ti No quiero Permitir Que nuestro amor Se acabe Seré siempre De ti No me bajes los ojos No me vuelvas la espalda Que no pienso dejar de gritar No hagas cuentas No quiero No puedo De vivir Lo nuestro Mitad Por mitad No recojas el cuarto No me entregues Las llaves No hagas notas En ningún Papel Que no voy a quedarme En la casa Si es que tú Te marchas También yo Me iré No te vayas Ahora Espera Unas horas La puerta Yo mismo Quizás Te abriré Te dé un beso En la frente Como lo hago Siempre Aunque ya no Te vuelva A ver No te vayas No te vayas Espera Unas horas Que así Poco a poco Tu puria Se irá Que tu adiós Me provoca Me rompe La boca Y en los labios Me sabe De mal Buenas noches Es muy bueno Oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal Te encuentras tú? Aún el día No termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía Otra vez Quiero ver contigo Amanecer Te quiero Vuelve a ser mía Otra vez Recordemos nuestros Tiegos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Cuantas cosas Yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos Son mis sueños Y mis sueños Mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía Otra vez Quiero ver contigo Amanecer Te quiero Vuelve a ser mía Otra vez Recordemos nuestros Tiegos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo Aquí Te propongo una vida Juntos De la mano desafiar al mundo Que esta casa Un día sea Tu refugio Nuestro hogar Te propongo Compartir conmigo Tus nostalgias Todos tus domingos Esa pena Que a veces Se asoma En tu mirar Te confieso Cada vez Que pienso En las vueltas Que nos da el destino Me convenzo De que en mi camino Tarde o temprano Te iba yo a encontrar Te confieso Nunca había tenido En mis brazos Un amor tan vivo Unos labios Que fueran capaces De volverme loco Al besar Te propongo Te confieso Te pregunto Si conmigo Te quieres casar Si te animas A pasar la vida Junto a mi Si me aceptas Como soy en realidad Te propongo Tantas cosas Te confieso Mi verdad Te pregunto Nuevamente Si conmigo Te quieres casar Te propongo Mil amaneces Todos llenos De caricias Te propongo Siempre ser de fiel A ese amor Que tú me das Te confieso Te confieso Nunca había tenido En mis brazos Un amor tan vivo Unos labios Que fueran capaces De volverme loco Al besar Te propongo Te confieso Te pregunto Si conmigo Si conmigo Te quieres casar Si te animas A pasar la vida Junto a mi Si me aceptas Como soy en realidad Te propongo Te propongo Tantas cosas Te confieso Mi verdad Te pregunto Nuevamente Si conmigo Te quieres casar DJ Anthony Viva ¿Qué tal mi amor? Estoy aquí Para decirte Se acabó No puedo más Vivir así Lejos de ti No es vivir Cuestión de piel Necesitando Como tú Le quieras llamar Pero no hay más Que decir amor He caído Atrapado En la red Que ha tirado Tu corazón Se acabó La bohemia De noches enteras Ya no hay razón Despertar A curado Es un rato Sagrado ¿Qué quiero yo? Pero no hay más Que decir amor Porque estoy seducido Ando loco Perdido Tras de tu amor Y si amara el pecado Morir enamorado Sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo Soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor Que tal mi amor Estoy a ti Para decirte Se acabó No puedo más Vivir así Lejos de ti No es vivir Cuestión de piel Necesita O como tú Le quieras llamar Pero no hay más Que decir amor He caído Atrapado En la red Que ha tirado Tu corazón Se acabó La bohemia De noches enteras Ya no hay razón Despertar A tu lado Es un rato Sagrado Que quiero No hay más Que decir amor Porque estoy seducido Ando loco Perdido Tras de tu amor Y si amara el pecado Morir enamorado Sin tener perdón Abrazado a tu cuerpo Soy grande y perfecto Soy el mejor Soy el mejor Yo te pido Mi amor Que a mi lado Te quedes Yo prometo Cuidarte Yo prometo Quererte Ser tu ángel Guardián En las buenas Y malas Quédate un poco más Aún no te vayas Toma mi corazón Haz con él Lo que quieras Toma mi alma También Cuando la tuya Te duela Usa mi piel Si el calor Te hace falta En las noches Pero por Dios Amor No me abandones DJ Antony Vivas Una mujer como tú Necesitas sin duda Gritarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesitas de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Si lo piensas mejor Notarás que no miento Que tu historia de amor Solo fue sufrimiento Una mujer como tú Necesita de alguien De un hombre como yo Que sepa amarle Una mujer como tú Necesitas sin duda Quitarse para siempre Su atadura Una mujer como tú Necesitas de alguien De alguien como yo Que sepa amarle Y darle mucho amor Darle mucho amor Mucho amor Estoy de vuelta Como antes cuando estaba Sin amor Sus recuerdos Sus recuerdos Me enseñaron Que se ama Una vez Y nunca dos Su perfume De mi piel Ya se esfumó Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que jugué Como antes Borrando de mi mente Su imagen Su imagen Mis noches Eran solo de su cuerpo Era lluvia Era viento De pasión Me entregaba Me entregaba Con ternura Me abrazaba Y su pulso Se agitaba Como yo Su perfume De mi piel Ya se esfumó Y ahora puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que jugué Como antes Borrando de mi mente Su imagen He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que jugué Como antes Borrando de mi mente Su imagen Quizás en este momento Te confundas Y en silencio Te preguntas ¿Qué es lo que quiero de ti? Que de pronto He comenzado A insinuarte Que el sexo Es tan importante Como el amor Que se puede sentir Yo sé Cuando evitaste este momento Yo también hice el intento De no llegar hasta aquí El fuego del deseo Me domina Y hoy quiero hacerte mía En alma y cuerpo Déjame llegar A donde quiero ver Mi amor No tengas miedo Te lo pido Por favor Que ya no puedo Controlar estos deseos Hoy no quiero Solo un beso Hoy quiero hacerte el amor Yo sé cuánto evitaste Hasta este momento Yo también hice el intento De no llegar hasta aquí De no llegar hasta aquí El fuego del deseo Me domina Y hoy quiero hacerte mía En alma y cuerpo Déjame llegar A donde quiero ver Mi amor No tengas miedo Te lo pido Por favor Que ya no puedo Controlar estos deseos Hoy no quiero Solo un beso Hoy quiero hacerte el amor Déjame llegar A donde quiero ver Mi amor No tengas miedo Te lo pido Por favor Que ya no puedo Controlar estos deseos Hoy no quiero Solo un beso Hoy quiero hacerte el amor Déjame llegar Déjame llegar A donde quiero ver Mi amor No tengas miedo Te lo pido Por favor Que ya no puedo Controlar estos deseos Hoy no quiero Solo un beso Hoy quiero hacerte el amor Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.